Yo no entiendo nada, yo solo estar muy bien No quiero escaparme y desaparecer Nadie me entiende como soy así, nadie me quiere como voy así Nadie me toca como voy así, yo solo quiero como voy así Yo duré todo el boliche saltando con mis palabras Duré el éxito colgado con el mochile en mis espaldas Tuve gente que creía en mí y yo no creía en nada Tuve suerte de poder vivir de lo que me gustaba Y nunca supe bien por qué me pasó a mí Pero supuse que fue por la convicción y por los huevos que le puse Y tampoco entendí al que hablaba mal y al que mi idolatraba Me pedían la foto y se iba sin preguntar cómo estaba Y yo perdido entre mi silencio y todo ese barullo En mi tercer década no me como ningún chamuyo Y tuve tanto amor que no supe cómo cuidar el tuyo Y te pido perdón bebé si a veces parece que huyo Y es que tengo la fantasía de que esto se termina Y si todo se apaga baby tu mirada me ilumina Y es que no tengo nadie que sepa quererme como vos lo haces Nadie me quiere como vos lo haces Cuando no entiendo nada No suelo estar muy bien Cuando quiero escaparme Y desaparecer Nadie me entiende como vos lo haces Nadie me quiere como vos lo haces Nadie me toca como vos lo haces Y yo solo quiero como vos lo haces Se que es difícil que me entiendas Y soy yo el que está callado Construir esta cárcel para no sentirme defraudado Voy de un par y a otro tengo VIP en todos los condados Y ni siquiera me gusta te juro No sé por qué lo hago y ya no sé, no sé, no sé Ya no sé bien ni lo que a mí me da placer No sé si soy aquel que yo quería ser Y solo vos me haces volver a enloquecer Me cuesta verme en el espejo y encontrarme O quizás no quiero mirar adentro para no asustarme Siento que mi tiempo pasa y gracias por acompañarme Si hoy estoy seguro es porque está cuando el cuerpo me arde Hay que decirlo ahora antes que sea tarde No quiero mirar atrás y sentir que estuve cobarde Que no tengo nadie que sepa quererme como vos lo haces Nadie me quiso como vos lo haces Cuando no entiendo nada No suelo estar muy bien Cuando quiero escaparme Y desaparecer Nadie me entiende como vos lo haces Nadie me quiere como vos lo haces Nadie me toca como vos lo haces Yo solo quiero como vos lo haces Yo solo quiero como vos lo haces Yo solo quiero como vos lo haces Sabes que me gusta como vos lo haces Yo solo quiero lo que vos me haces Yo solo quiero eso que vos me haces, sí, me gusta todo lo que vos me haces Nadie me lo hace como lo haces, ay, yo solo quiero lo que vos me haces Yo solo quiero lo que vos me haces Yo solo quiero lo que vos me haces